¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! En la noche del 23 al 24 de marzo de 1976, militares invadieron su casa de Villa Riverindarte, la saquearon y secuestraron a toda la familia. Sesanteada por el gobierno de Isabel Perón con la familia dispersa, va a vivir a Buenos Aires, donde trabaja primero como voluntaria y después como empleada en el movimiento ecuménico por los derechos humanos. Los ejes de su vida fueron la enseñanza a los pobres del campo y de la ciudad, la formación de maestros, la niñez olvidada, los aborígenes despojados de su tierra y su identidad. Fíjense, hemos estado hablando en el transcurso de la mañana y hasta este momento en el adulto y hemos estado hablando particularmente de un sector que es el sector más desprotegido, históricamente el más desprotegido. Ahora nos estamos dando cuenta nosotros porque pareciera ser que las cosas están ya tan excedidas de punto, tan excedidas en la desvergüenza, que ya casi no tenemos que hacer mucho esfuerzo para descubrir qué es lo que hay por detrás y por debajo de lo que nos ofrecen. Ahora bien, quiero decirles lo siguiente, fíjense cómo hay dos cosas que marchan paralelamente y me gustaría que nosotros insistiéramos en eso. En los análisis que hizo de hace 30 años o más a esta parte UNESCO, en un comienzo habló particularmente de analfabetismo y luego aparece analfabetismo funcional y nosotros, y yo inclusive lo he dicho, es aquel que no llega más allá de tercer grado, pero no nos preguntábamos por qué. Bueno, no llega más de tercer grado porque busca trabajo, porque es pobre, porque tiene familia, porque, bueno, tantas cosas que son impedimentos, pero pareciera ser que esos impedimentos son parte del sistema sideral, como que tuvieran que ver con las estrellas y no con nosotros. Todos los organismos internacionales y los gobiernos nacionales hablan de la pobreza y no del pobre. Y si hablan de la pobreza, no nos, mejor dicho, desgajan el problema de la pobreza, del problema de la persona que tiene que dejar la escuela. Y inclusive hay otra cosa, otro tercer momento del cual ustedes estuvieron hablando. ¿Qué pasa con la escuela? La escuela siguió su rumbo, el rumbo que le marcó inclusive el siglo XIX, y no se acuerda que estamos finalizando en el siglo XX, donde el problema de la pobreza es un problema crucial. La transversal matriz de la educación hoy es la pobreza. Los creíamos como tantos jóvenes veinteañeros que el mundo se podía cambiar y en eso estábamos nosotros. Y lo que queríamos era justamente lograr algo fundamental, que era que los trabajadores pensaran como nosotros. Soñábamos con un socialismo muy cercano y una herramienta era el sindicato. Pero cuando empezó la desocupación grande, empezó el problema grande. Estamos hablando del 95. Yo estaba fuera con él, y le dieron Carlos a darnos un cordón porque la gente salía y se caía, y se tropezaba entre ellos. Entonces hicimos un cordón para que la gente pudiera salir, y él se queda hasta el último momento auxiliando a todos a salir de la casa de gobierno. Cuando empieza a dar clases fue a los barrios pobres, porque él siempre eligió estar con los suyos, con los que se sentía representados. Eran docentes los que intentaban cortar esta mañana la ruta 22 en Neuquén como parte del largo conflicto que mantienen con el gobierno provincial. Nosotros llegamos al conflicto de 2007 después de varios años de lucha por modificar condiciones muy graves desde el punto de vista laboral y salarial. Teníamos 2.500 compañeros absolutamente precarizados, con planes sociales, presentismo en el salario, los jubilados sin cobrar el 80%, faltaba la cobertura de cargos de supervisión, faltaban cargos en las escuelas, problemas de edilicio serios, y todo esto hacía un contexto en el cual un gobierno que no generaba ningún ámbito de discusión para poder resolverlo. Nosotros llegamos a Arroyito después de casi más de 30 días de huelga, habiendo intentado por todos los medios encontrar algunas instancias de discusión que permitieran resolver esto. Lejos de destrabar la instancia de discusión, se armó un operativo policial de tal magnitud que hay pocos registros de antecedentes de tanta violencia, de tanto ensañamiento. Nosotros llegamos ahí tipo 9 de la mañana y en ese horario ya estaba montada el operativo policial con despliegue de todas las fuerzas de choque de la policía provincial, con la presencia de los más altos jefes de la policía, quienes ni bien llegamos aquí, no tuvimos tiempo de organizarnos, nos dijeron tenés 5 minutos y te vas por la buena o por las malas. Mientras nos organizamos para ver cómo resolvíamos, directamente sin ningún otro intercambio de palabras, empezaron a volar los primeros gases lacrimógenos y la estampilla de compañeros que, digo, estábamos en un número muy grande, éramos casi mil los que estábamos ahí. Hay casi un kilómetro entre el puente y una estación de servicio y aquí vuelve otra vez la policía a cargar sobre todos los que estábamos ahí y se produce toda una dispersión de trabajadoras y trabajadoras. Eso a nosotros nos sorprendió porque ya estaba despejada la ruta, no había ninguna necesidad de continuar la represión, corriendo los compañeros tras los alambrados del campo, a campo traviesa, con balas de gomas y gases lacrimógenos. Nos reagrupamos y volvemos a la ruta ya para empezar a subirnos a los autos y volver hacia Neuquén. Cuando estamos transitando ya la mayoría de nosotros arriba de los coches, exhaustos por los gases lacrimógenos, porque acá ya habíamos corrido casi dos kilómetros, la orden de la policía es mandar a las combis con la policía especial a rodear la columna y de las combis se empiezan a bajar policías que siguen con la represión. Es ahí donde uno de los policías dispara sobre el auto en el que va Carlos, no a más de tres metros de distancia. Obviamente le provoca un estado tal que al otro día fallece y a partir de ahí cambia la historia. Se produce el hecho más brutal, más incomprensible que es el asesinato, el fusilamiento, nosotros llamamos fusilamiento por la espalda de Carlos Gilberto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Fusilado de la República 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 El Fusilado de la República